Un universo de 6,5 millones de electores bolivianos estaban habilitados para participar el domingo 21 en el referendo que modificaría la carta magna del país altiplánico. De esta manera, el presidente Evo Morales tendría la oportunidad de presentarse como candidato para un nuevo periodo desde el 2020 al 2025. Una cuarta reelección que finalmente fue rechazada por la mayoría, incluidos los votantes en Iquique, donde había 3.400 ciudadanos bolivianos habilitados para ejercer su voto y solo lo hizo la mitad de ellos, de los cuales el 55% votó por el no. Voté por el no porque hubo tantos aquí como para el terremoto y Evo no nos vino a ayudar. Como iba, había el tsunami que iba a ser, el presidente de Bolivia les mandó buses, pero a nosotros nunca nos mandaron ni una ayuda. Allá había mucha gente que estaba ahí, pero jamás llegó la ayuda. Entonces, nosotros por eso votamos por el no. Yo voté por el no. Su gestión de gobierno, y eso hizo que Evo pierda en las urnas, ¿no? La gente ya no le cree. Y también hubo mucha propaganda de la parte de la derecha. Eso fue más que todo que haya hecho que el presidente de Bogotá les no haya ganado en las mesas de urna, ¿no? La mala gestión y otras irregularidades habrían motivado el rechazo a la posibilidad de reelección del presidente boliviano. El rechazo ha debido ser porque la gente ya no cree, ¿me entiendes? Puro mentiras. Yo tampoco, yo no soy mucho de política, sí, porque yo vivo en el capital Sucre, que en ahí más antes le querían a Evo Morales y con tantas mentiras la gente ya no cree. Y mucha gente que sacaba crédito, que venía con su poco capital, se ha visto totalmente afectado con todo el movimiento que hace Evo Morales, ¿no? Con el sentido de que ya no se puede trabajar tranquilo. Realmente toda la corrupción que hay se ha dado cuenta la gente. Por eso ya, miren, ayer se ha visto un montón de cosas que han pasado en la votación. En esta manera que hicieron ya gobernación, gobierno de tres años, y hasta mientras que la gente, claro, pueblo de Bolivia, capaz se dio la cuenta también cómo gobierna, ¿no? Y uno eso a las personas lo calculan, entonces capaz de eso la gente no puede suficientemente votaciones. Dale, no sé. Agencias internacionales indicaban que, escrutado el 80% de los votos, el rechazo a la reelección sería del 54,6%. Con una participación ciudadana de un 88,07% en el referendo, resultado que impediría la repostulación del presidente Evo Morales para un cuarto período presidencial.